Música 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 bueno la sombra del puente tenemos una serie de datos que no fallen ya para pintar muy bien en casa no necesitamos absolutamente nada mal Música Música Con esto podemos trabajar en casa, tanto como queramos. Pero si queremos jugar un rato, podemos hacer algunos detalles que nos parezcan interesantes. Vamos a hacer algunos datos que luego nos amplíen la visión del paisaje. Pero creo que con esto podemos hacer una pintura fantástica en casa, que está perfecta. Coche. En casa se da muchísimo mejor. Algún color local, como el de la gran línea, pero... En muy poco tiempo, como veis, hemos terminado un boceto perfecto para poder trabajar en casa. Y esto es el sistema del boceto. No es nada más de hacer un poco lo que veamos, una intonación general. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Amén. Amén.